Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los cinco minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡Libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.